Que cosas tiene la vida, me tocó verte partir, cuando menos lo esperaba, cuando te veía sonreír. Un ganador de mil batallas, un verdadero guerrero, excelente ser humano, cuando usted me quitó al sombrero. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas, hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras. Y hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga fuerzas. Y hoy alzo mi voz, aunque no tenga palabras, hoy alzo mi voz, al viento, dejando saber mis sentimientos. Que cosas tiene la vida, me tocó verte partir, cuando menos lo esperaba, cuando te veía sonreír. Un ganador de mil batallas, un verdadero guerrero, excelente ser humano. Acaban de arrebatarle la vida al artista, el ecuatoriano, Jonathan Sánchez.